Pura, envidia, pereza Si ya no voy a ir al cielo Mereció la pena por esos momentos que pasé contigo Fui soberbio al pensar que podríamos ser más Que simplemente amigos Y la envidia me corroe cuando otro te acaricia Te quiero solo pa' mí, pero eso es avaricia Y la ira me envenena cuando otro te mira Si digo que no te extraño, no son más que mentiras Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé y asumo el castigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura Tu amor me tiene enfermo y eso no se cura Siete son los pecados que yo cometí contigo 13 Pro Music, baby Danny G You know what? You're ready for this Me da pereza la vida Desde que te fuiste Ya casi no duermo, ya casi no vivo La lujuria me arrebata Me acalora al recordarte Ternudita conmigo Y la envidia me corroe cuando otro te acaricia Te quiero solo pa' mí, pero eso es avaricia Y la ira me envenena cuando otro te mira Si digo que no es mentira Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé y asumo el castigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura Tu amor me tiene enfermo y eso no se cura Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé y asumo el castigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura Tu amor me tiene enfermo y eso no se cura Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé y asumo el castigo Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete son los pecados que yo cometí contigo